La Corporación Kipu tiene un objetivo claro dentro de su responsabilidad social, el cual es plantear campañas para revalorar y promocionar nuestras costumbres y tradiciones. Es por ello que como parte de estas acciones, coorganizó la escenificación del mito de los hermanos Ayar, el cual se llevó a cabo en el sitio arqueológico de Maucayacta, ubicado en el distrito de Pacarectambo. El evento que contó con la presencia de autoridades nacionales, como el congresista Luis Wilson Ugarte y provinciales como el alcalde de Paruro, profesor Juan de Dios Ramos, tuvo la participación masiva del público local y visitantes que llegaron de distintos lugares de nuestra región. En tanto, como parte de la conservación y revalorización de nuestros centros arqueológicos y santuarios religiosos, se viene realizando la campaña de sostenibilidad de residuos sólidos en las principales festividades de nuestra región. Es así que los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico KIPU, esta vez se hicieron presentes en la mencionada actividad cultural, para recolectar los restos orgánicos e inorgánicos que pudieran afectar al paisaje arqueológico de la zona. Es importante mencionar, en los próximos días, gran número de estudiantes se estarán trasladando al Santuario Religioso de Coyoriti, para efectuar la labor de sensibilización y recolección de residuos, para posteriormente trasladarse el día 25 de junio a la explanada de Sacseguamán y realizar una tarea similar. Corporación Educativa KIPU, Tecnología y Cultura markup de la la madre Gracias.